Tenías que ser tú. Minific escrito por Lady Supernova. Narración por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics. Capítulo 9. Chicago, Illinois. Kirk ya se marchó. Aquella frase automáticamente hizo que Candy dejara de sentirse tensa. Kirk ya se marchó. Volvió a escuchar al tiempo que cerraba los ojos e intentaba no gritar. No entendía del todo lo que Terry estaba haciendo con ella. Sin embargo, eso no fue un impedimento para que no disfrutara de las suaves y delicadas caricias que él le otorgaba. Terry, por favor. Le llamó la rubia con debilidad. ¿Por favor qué? Preguntó Terry besando los labios de la chica para impedirle que siguiera hablando. ¿Qué estás haciendo? Murmuró conforme Terry la observaba y sonreía extasiado al notarla así, confundida pero rendida ante él. Ella estaba disfrutando de sus caricias y eso lo volvía loco. Chhh, ahora no digas nada. Respondió susurrándole en su oído. No hables. Suplicó al tiempo que la besaba fugazmente en los labios. La rubia no dijo nada más y sin poder evitarlo emitió un gemido. Eso es, mi amor. Afirmó Terry. Lo único que deseo escuchar de ti son tus jadeos. Solo eso. Dijo antes de besarle el cuello. Vamos, Candy. No te reprimas. Hazlo otra vez. Hazlo para mí. Regáleme más de esos deliciosos jadeos. Le pidió antes de hundirla en una placentera sensación. No puedo creer lo que has hecho, Kirk. Reclamó Mary mientras ambos entraban en el auto. Esta ha sido una de tus peores ideas. Kirk se rió sin poder evitarlo. Ja, ja, ja. No sé de qué te quejas. Ni siquiera pudimos ver la mitad de lo que yo necesitaba observar. Kirk arrancó el automóvil y luego condujo a través de las arboledas para encontrar el camino hacia la salida. ¿Qué más querías ver? Preguntó la enojada muchacha. ¿No te fue suficiente con mirar cómo la reina del hielo se derretía? No exageres. Ella aún no se derretía. Apenas la estaban calentando. Respondió Kirk sonriendo. Yo quería ver un poco más. Eres un pervertido. ¿Qué planeabas hacer? ¿Tocarte mientras los veías? ¿Tocarme? Preguntó él en tono burlón. Ja, ¿para qué autocomplacerme cuando te tengo a ti? No seas ilusa. La verdad es que te hubiera tomado justo allí y de hecho pienso que te habría gustado. Ser espectador es sumamente excitante. Mary estaba tan molesta con las ocurrencias de ese hombre se encontraba tan indiabladamente furiosa que optó por respirar hondo para tranquilizarse y una vez que sintió que ya se había calmado, le dijo a Kirk. Ya que me trajiste para que pudiera opinar sobre el asunto, mencionó ella. Te diré que ese hombre es un verdadero peligro para ti. ¿Un peligro? Preguntó Kirk. ¿Puedes explicarte mejor? ¡Demonios, Kirk! ¿De verdad crees que él está fingiendo? Cuestionó ella con suspicacia. Tú mismo lo has dicho varias veces. Candice es bonita e inocente. Ella es todo lo que un hombre desea y por lo que yo percibí, el chofercito ese prácticamente la venera. Para mí, él está perdidamente enamorado de ella. Kirk se detuvo de golpe e hizo que las llantas del automóvil derraparan. ¿Qué es lo que dices? Digo que un hombre enamorado es un peligro constante. Ese joven en el que confías tanto puede traicionarte en cualquier momento y lo hará por amor a ella. A ver, según tú, ¿de qué manera va a traicionarme? Puede contarle todo a Candice y darle la vuelta a todo este asunto. Él sabe de nosotros. Sabe perfectamente que estamos juntos. ¿Y eso qué? Preguntó el despreocupado rubio. Candice también lo sabe. Me lo echa en cara cuando puede. Como sea, ya te lo dije. No me preocupo, porque al final el niño es quien gobierna la vida de mi esposa. No sabes hasta qué punto puedes llegar, Candice, para protegerlo. Kirk recordó la bofetada que le dio a la chica y cómo ella le advirtió que soportaría cualquier cosa por defender al chiquillo. Aún así, debes pedirle a ese hombre que concluya con su trabajo. Échalo lo más pronto posible. Por favor, no le des tiempo a pensar en un plan para perjudicarte. Creo que estás exagerando, contestó Kirk. Nada de eso, cariño. Tú bien sabes que yo tengo la razón. ¿Acaso no has sido víctima de un engaño antes? Le recordó dedicándole una compasiva mirada. ¿No recuerdas a Josephine y a su amiguito David? Mary sonrió de forma burlona. Solo intento ayudarte, mi amor, pero si tú no quieres que lo haga, pues dejo de hacerlo y ya. Kirk no respondió nada, solamente encendió el auto y después volvió a tomar el camino. Mary había logrado ponerlo de pésimo humor. ¿Por qué conduces tan a prisa? Preguntó la mujer. Porque tengo un asunto pendiente. Respondió él con enfado. ¿Qué clase de asunto? Ni siquiera me habías comentado. Todavía tengo que ir a la oficina y luego llevarme trabajo a la casa. ¿Sabes, Mary? Algunas personas tenemos que trabajar. Expresó él. ¿Crees que puedo salir de la oficina y no interesarme por lo que se queda pendiente? ¿Qué es tan importante? Preguntó ella. Nada que puedas entender, querida. Solo son negocios y punto. Mary hizo un gesto de enojo y se cruzó de brazos. No preguntó nada más. Sencillamente permitió que Kirk condujera en paz. Ella no tenía idea de que esa sería la última vez que vería al Kirk Campbell que ella conocía, ya que cuando se encontrara de nuevo con él, Kirk sería un hombre completamente diferente. Te amo, Candy. Eso le dijo Terry antes de sumirla en un mundo que ella desconocía. Te amo. Repitió el guapo castaño una y otra vez mientras la tocaba y le regalaba una nueva sensación a su cuerpo, algo que Candy ni siquiera sabía que existía. La rubia joven dejó libre un escandaloso suspiro y luego se dejó caer sobre el colchón de su cama. Ya habían pasado un par de horas desde que ella llegó a su casa, sin embargo, aún podía sentir a Terry tocándola con suavidad. Estaba segura que esa sensación no se iría nunca. Terry la había vuelto loca una vez más. Candy, ¿estás bien? Le preguntó Terry mientras ella emitía un suave suspiro. Terry, ¿cómo puedes preguntarme eso? Le cuestionó con seriedad. Después de lo que me has hecho. ¿Te molestó lo que hice contigo? Cuestionó Terry sumamente preocupado, mas Candy negó de inmediato. ¿Entonces, si te sientes bien? No sé cómo explicarlo. Admitió ella. Jamás había sentido eso y no sé si es correcto. Candy, lo que viviste es parte de tu naturaleza y es muy correcto sentirse de esa forma. Ella se mantuvo callada, mas después de varios segundos de silencio, mencionó. Alguien pudo vernos. Terry rió divertido. Ese era el plan, ¿no? Candy le dio un ligero golpe al muchacho y luego él agregó. Este lugar es propiedad privada. Albert es el dueño y los únicos que podían entrar aquí, aparte de nosotros, eran Kirk y esa mujer llamada Mary. ¿Mary también estuvo aquí? Cuestionó la rubia reincorporándose para mostrar su inconformidad. Sí, pero no vieron mucho. No te preocupes. Esos idiotas se marcharon en cuanto observaron que yo comenzaba a tocarte. ¿Estás seguro de eso? Sí. La tal Mary salió corriendo y a Kirk no le quedó otra opción más que ir detrás de ella. Candy observó al muchacho y con pena preguntó. ¿Y... ¿De verdad me amas? ¿O solo deseabas hacer más real la escena? Terry le sonrió conmovido y después le aclaró. Te amo más que a mi vida, Candy. Como te lo dije antes de comenzar, yo no estaba actuando. Terry la miró directo a los ojos y ella desvió la mirada, sintiéndose un poco avergonzada por haber formulado esa tonta pregunta. ¿Te cuento algo? Le cuestionó a él mientras ella sentía. Nunca he actuado contigo. Dijo con sinceridad. Desde aquel día en el parque yo me prometí no actuar para ti. Toda la actuación ha sido para ese estúpido que se dice tu esposo. Candy le miró emocionada y acariciando el rostro de Terry expresó. Yo también te amo. Perdón por no decírtelo antes. Sí lo dijiste. Respondió a él. Lo dijiste tantas veces que me lo has dejado muy claro. Declaró acercándose a ella para abrazarla. ¿A qué hora lo dije? Lo dijiste mientras yo estaba... Él hizo una pausa y Candy entendió lo que deseaba decir. Ella suspiró hondo y entonces cuestionó. ¿Qué va a suceder con nosotros? Terminarás con la misión y dejarás a Kirk para quedarte a mi lado. ¿Y qué hay contigo? Cuestionó la rubia. ¿No hay nadie en Nueva York? No te espera nadie. Terry negó de inmediato. Salía con una chica. No obstante, eso ya terminó. ¿Por qué terminó? Cuestionó ella. Porque yo no la amaba. Así de sencillo. Él no dijo nada más al respecto y Candy tampoco quiso saber. Solo se aferró a su abrazo y se dejó cobijar con la manta que Terry había llevado. ¿Qué caso tenía hablar de esa mujer? Quisiera que este lugar fuera menos sombrío. Dijo Terry. Haríamos un picnic perfecto. Estará verde hasta que llegue la primavera. Lo repetiremos entonces. Respondió el joven mientras la abrazaba más fuerte y se adueñaba nuevamente de sus labios. Candy apenas podía creer lo que le sucedió en aquel momento. Todo había sido tan mágico e irreal que aún no creía que en verdad hubiera pasado. ¿Mami? Le llamó Kate apareciendo de pronto en la habitación e intentando llegar hasta la rubia joven. ¿Qué sucede, cariño? Cuestionó Candy, pero Kate no supo qué responder. Solo se lanzó a sus brazos y se aferró a ella. ¿Tienes miedo, verdad? Él afirmó con su cabeza y entonces Candy lo cargó para colocarlo sobre el colchón de su cama. Ven aquí, mi amor. Hoy dormirás conmigo. Dijo ella antes de dirigirse a la puerta de la habitación contigua para cerrarla. Seguro que tuviste una pesadilla. Supuso Candy. No te preocupes. Yo te voy a cuidar, bebé. Candy observó al pequeño rubio sintiendo mucha lástima por él. Se le veía asustado y ella no podía hacer más que consolarlo. Solo Dios sabía las ideas que se habían formado en su cabeza al tener esa pesadilla. Kate no hablaba mucho. Tenía dos años y medio de edad, pero a diferencia de Taylor, la hija de Annie y Archie, él solo decía algunas cuantas palabras. Ella tomó a Kate entre sus brazos y enseguida comenzó a arrullarlo. Lo veía tan nervioso que se le ocurrió calmarlo de esa manera. Después de unos minutos de paz y justo cuando al fin el niño se quedó dormido, Kirk abrió la puerta de la habitación e ingresó sin pedir permiso. Candy al verlo llegar, rodó los ojos e inmediatamente le preguntó, ¿Qué quieres aquí, Kirk? Vengo a darte las buenas noches, mi amor. Contestó fingiendo bondad. Dios santo, has cambiado mucho, Candy. Me pregunto, ¿por qué será? Candy no respondió nada, solo siguió arrullando a Kate. Dime una cosa, ¿Por qué malcrias al niño de esa forma? Cuestionó dirigiendo su mirada hacia el pequeño. Deberías dejarlo dormir en su cuarto. Es un varón y no necesita que lo consientas tanto. Harás que crezca siendo un debilucho. Kate tuvo una pesadilla, murmuró Candy. Además, según recuerdo, él es mi hijo y no tuyo, así que puedo malcriarlo cuanto yo quiera, dijo la rebelde rumia. ¿Cómo sabes que tuvo una pesadilla? Cuestionó víctima de la curiosidad. Estaba temblando cuando llegó aquí y aunque no lloraba se le veía muy preocupado, explicó Candy. Es un niño, no un hombre. Tiene dos años y medio. A su edad, los malos sueños tienen muchas repercusiones. Su pensamiento es inocente. No sabe distinguir entre la realidad y lo ficticio. Kirk sintió cierta preocupación al pensar en lo mal que le había pasado el chiquillo y por ello se atrevió a acercarse un poco hacia ellos. Lo observó a una distancia considerable y luego de verlo profundamente dormido, se alejó de inmediato. Buenas noches, Candice, dijo a él carraspeando. Buenas noches, Kirk, respondió Candy observando que el hombre se ponía pálido y salía de la habitación como si hubiera visto a un fantasma. Segundos después de que el contrariado señor Campbell salió de la habitación, se fue directo al estudio y una vez allí mandó llamar a Owen. Buenas noches, señor Campbell. Saluda al actor en cuanto ingresó al despacho. ¿Me mandó llamar? Gloriosas noches, diría yo. Respondió Kirk sonriéndole con alegría. Por favor, toma asiento, Owen. Terry se sentó y su jefe le dijo, está más que claro que estoy muy a gusto con tu trabajo, ¿no? Expresó el hombre. Terry se mostró feliz. Me alegró mucho que esté contento. Aún faltan algunas cositas, no obstante, es obvio que ya la tienes en la bolsa. Kirk fijó su gris mirada sobre el joven castaño y agregó, el gran día se está acercando. He pensado en poner la última parte del plan en marcha. ¿Qué opinas de hacerlo este fin de semana? Terry afirmó y mostrándose como el peor de los hombres, le respondió, usted haga los planes que desee. Yo cumpliré con llevar a Candice a donde se me indique. El señor Campbell lo observó con suspicacia y luego le habló, no te da ni siquiera un poco de pena con esa pobre chica. Preguntó empleando aquel tono perverso que Terry ya conocía, porque seamos realistas, la dulce y tierna Candy está muy enamorada de ti. Terry frunció el ceño, ¿enamorada? Cuestionó burlándose, completa y ridículamente enamorada, eso es lo que pude percibir, ¿sabes? Ha cambiado mucho desde que te conoce, ¿no lo has notado? No me he fijado, solo cumplo con mi trabajo y hago que ella confíe en mí, así como usted me lo pidió. Contestó Terry con auténtica frialdad, ¿entonces no te da pena esa muchachita? No, no me da pena, respondió Terry sonando convencido, es un negocio señor Campbell y yo espero que me pague, solo eso, lo demás no me interesa. Kirk le miró con ojos burlones, ¿sabes? No te creo nada. ¿Por qué no, señor? ¿Por qué Candy es del tipo de mujer de la que uno se enamora? Admitió el rubio y Terry intentó no mostrarse alterado, pero increíblemente no lo logró, se quedó callado y Kirk aprovechó para decir, estoy muy seguro de que si no le hubiera entregado mi corazón a Josephine, yo me hubiera enamorado de Candy. Digo, es inevitable no identificarse con ella, es amable, inocente y hermosa. No es mi caso, créame, ya puedo retirarme, preguntó Terry en tono educado deseando marcharse porque no sabía cuánto más iba a soportar sin explotar. Aún no he acomodado el auto en la cochera y la lluvia amenaza con caer. Sí, enamorado, ya puedes irte, pero claro, no sin antes escuchar una última cosa, respondió Campbell. Tienes que saber que yo no me opongo a que te enamores de mi esposita, puedes hacerlo, más por favor no te olvides de que tienes un trato conmigo, haz lo que quieras con tu vida, pero recuerda que debes responderme a mí primero, tienes que cumplir con tu palabra, ¿entendido? Lo tengo muy claro, señor. Mientras tú me cumplas, puedes hacer de tu vida lo que te venga en gana, enamórate, fornica con ella, luego cásate y sea un padre para ese bastardito. Declaró Kirk con verdadera amargura, haz lo que quieras, pero no me traiciones porque mi venganza será letal. No lo haré, señor Campbell, le pido que confíe en mí, ya puedes marcharte. Terry se dio la media vuelta y salió con calma del estudio, Kirk, por su parte, sonrió divertido. Era lógico que se enamorara, es un pobre idiota. Masculló entre dientes al tiempo que negaba con un movimiento de cabeza. Segundos más tarde, decidió prepararse un trago tal y como lo hacía todas las noches. ¿Quién no se enamora de Candy? Le preguntó su yo interno mientras él tomaba la licorera y servía un poco de whisky en un fino vaso. ¿Tú también sientes algo por ella, Kirk Campbell? Kirk se negó a aceptarlo, pero después recordó a la rubia, justo como la había visto minutos antes. Ella se veía realmente hermosa, con el cabello suelto luciendo aquel ligero camisón blanco mientras sostenía en sus brazos a Kate y se mostraba como el tipo de mujer que él siempre deseó. No era Josephine, sin embargo, era igual de tierna y hermosa. Tampoco era Mary, pero estaba seguro de que guardaba mucha pasión dentro de su cuerpo. Verla en los brazos del chofer había despertado su curiosidad y también había despertado las ganas que tenía de ella. ¿Cómo sería Candy Sandray en la cama? Se preguntaba a Kirk. Tímida, pero apasionada como Josephine o una auténtica ramera como Mary. Dejó libre un suspiro y luego cerró los ojos sintiendo cómo su cuerpo temblaba de deseo. Candy es virgen e inocente, por eso ya se está enamorando del Don Juan de Pacotilla. Le dijo aquel demonio que vivía dentro de él. ¿De verdad se la vas a dejar? ¿Vas a permitir que solamente él disfrute de su cuerpo? Insistió aquella voz, intentando convencerlo de que él era el esposo de la chica y podría reclamarla en ese preciso instante. Kirk sacudió su cabeza intentando eliminar aquellos pensamientos y entonces observó la correspondencia que su asistente le había dejado en la oficina. Tomó la misiva que estaba colgada como urgente y con atención observó al remitente. Jackson Sullivan, Chicago, Illinois. Kirk frunció el entrecejo. No conocía a nadie llamado Jackson Sullivan. ¿Cuál es la maldita urgencia? Preguntó él en voz alta sintiendo demasiada curiosidad por observar lo que contenía la carta. Necesito hablar con usted. Por favor, póngase en contacto conmigo en cuanto reciba este mensaje. Es de suma importancia que lo haga. La información que debo darle cambiará su vida por completo. No ignore mis palabras. Búsqueme en el hotel Lex. Yo lo estaré esperando. No importa la hora que sea, yo lo recibiré en cuanto usted aparezca. Atentamente, Jackson Sullivan. Continuará. ¿Qué es? ¿Qué es?